Doctor Jorge Bosó, muy buenos días, bienvenido a Canal 33 y Radio Yantay. Una decisión que han tomado los vecinos de 8 de septiembre y que usted nos va a comunicar. Mi saludo, sí. La gente de 8 de septiembre, los vecinos de 8 de septiembre han sido perjudicados porque su propiedad se ha destruido sus colores sin haberse terminado el procedimiento administrativo. La ejecutora coactiva, la señora Polanco, ha ejecutado derrubando los colores de esas viviendas sin que haya culminado con la labor administrativa y se haya declarado la pertinencia o no de esta usurpación agravada. Entonces, los vecinos están descontentos con este gobierno municipal que no les da ninguna garantía por usar. Han decidido que van a dejar de pagar, mientras dure la gestión del señor Pascualo Güemes, han decidido no pagar los adictos de la usurpación. Es una decisión que es muy legítima, a la cual tiene enero el derecho, porque el discípulo que podría hacer es iniciar su procedimiento para cobrarles, pero el punto es que termine su procedimiento, porque en el caso contrario se van a embargar, sino que haya terminado el procedimiento. Entonces, se va a hacer lo que se está comenzando a hacer ahora. Se está denunciando penalmente a la señora Polanco por abuso de autoridad y por usurpación agravada. Entonces, ¿por qué? Porque ella, como dije ya, ha destruido los halls y ha tomado por decisión a nombre del municipio de una propiedad que todavía no está perfectamente designada como propiedad municipal. De otro lado, se están reclamando los daños y perjuicios a la misma señora Polanco, ya que ella, de manera personal, se ha ido contra la ley. Tengo entendido que no ha recibido orden del municipio, porque la administración no había terminado el procedimiento administrativo regular. Doctor, ¿esta suspensión de pagos es a partir de este año 2017 o corresponde a periodos anteriores? No, a partir del año 2017. 2017. ¿Usted dice que es legítima, pero es legal? ¿Se puede un ciudadano? Usted, como contribuyente, puede verse, por diversas razones, incapacitado para poder asumir una deuda. Y de eso vemos miles o miles de millones de casos en el Poder Judicial. Hay gente que no paga su deuda y, bueno, es legítimo que el que no tiene plata no paga. Es así que la Constitución señala que no hay prisión por deudas. Entonces, es legítimo en la medida que el gobierno municipal está dilapidando el dinero, como nos hemos enterado recientemente, dando subvenciones a sus funcionarios, a funcionarios de la peor calidad intelectual y al peor nivel de capacidad para ejercer el cargo. Entonces, ¿por qué vamos a seguir pagando por un servicio que, aparte de ser malo, es injusto contra los gobernados? Doctor, lo que se trata aquí es la suspensión del pago de servicios, no del impuesto perdido. Ahora, es suspensión, porque si los señores hubieran tomado la actitud de no pagar nunca, ya sería demasiado. Es una protesta, es una actitud pasiva la que se está haciendo. Es una rebelión pasiva contra esta administración nefasta de Latinoamérica. ¿Y el tema de los impuestos previales sí se va a pagar? Eso sí se va a pagar. ¿Cuántos son los vecinos que han tomado esta decisión? Son alrededor de 21 vecinos, 21 predios que van a dejar de pagar al servicio. Y hay la posibilidad de que otros vecinos se unan. Por ejemplo, Mariscal Castilla no está muy conforme con la manera como se está trabajando en las veredas. Casi toda la ciudadanía de Casagrande está con el peligro latente de que también a ellos les vayan y les demuelan su pueblo. Entonces, Casagrande en un 99% ha concluido retiros municipales por la razón de que tienen que guardar su integridad física y su integridad material. Porque si no hay protección, porque el serenado no funciona para nada. Si no hay protección, los ladrones van a entrar. Hay que construir un cerco, hay que ponerse rejas. Y eso es sabido y es una cuestión muy lógica, muy concreta. Es un fenómeno que ya ha sido analizado hasta la saciedad. Entonces, no hay garantías ni para la vida ni para la propiedad. La gente construye su reja, hace su retiro, pone su forma de protegerse. Incluso ha habido licencias que se han otorgado a nombre del policía. Pero nada de eso se ha respetado. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, señor presidente.